De un tiempo a esta parte, nosotros hemos visto que la comunidad evangélica ha decidido involucrarse cada vez más en los asuntos de interés público y también de interés político. Y tenemos hoy con nosotros el reverendo Domingo Paulino Moya, que es Coordinador General de Opinión Electoral 2012. Y con él vamos a hablar de esta iniciativa. ¿En qué consiste esta iniciativa para las elecciones del 2012 proveniendo de un reverendo de la Iglesia Evangélica? Rafael y Ana, primero permítanme decirles que es un honor estar de nuevo en Uno Más Uno. Y ciertamente que nosotros queremos ser responsables. Cada ciudadano de la República debe ser responsable con sus deberes y sus derechos. Y después de nosotros actuar, la verdad que sí, en contra del concordato y otras actividades que hicieron notorio a nuestra figura pública, hemos decidido crear Opinión Electoral 2012. Para que la Iglesia Evangélica siga saliendo, la verdad que sí, del anonimato en que se encontraba y pueda, con responsabilidad ética, moral y patriótica y divina, opinar sobre los temas nacionales, como son las elecciones, los temas del 4%, la situación de la delincuencia, la situación de la reelección. Y en fin de cuentas, estamos interesados en brindar al país una opinión confiable, una opinión sustentada a nivel de muchas provincias. Tenemos el aprecio por nuestra acción manejada con seriedad y honestidad. El aprecio, la verdad que sí, no únicamente de la comunidad evangélica, nuestra voz es apreciada en el país, por la manera como hemos venido manejando este tema. ¿Y Opinión Electoral se organizará de qué manera? Opinión Electoral se organizará y saldrá a la luz pública en el mes de marzo, con una rueda de prensa, en donde estaremos anunciando, la verdad que sí, en qué consiste, y podemos abundar aquí, la verdad que sí. Será una opinión de una mesa, en donde tendremos la gran oportunidad por primera vez de invitar a los candidatos a la presidencia de la República que aspiran a gobernar el país, para conocer las gentes de gobierno que presentarán, no únicamente de cara a los beneficios civiles, políticos, económicos y humanitarios de la comunidad evangélica, sino de la sociedad en general. ¿Es decir que ustedes van a esperar a que estén ya listas todas las decisiones de las primarias internas de los partidos políticos para que salga Opinión Electoral? Nosotros estamos trabajando ya en diferentes provincias, tenemos en Santiago el día 27 de este mes un rodaje de nuestra vida pública y vamos a aprovechar ahí para poder lograr ya dar a conocer qué es lo que es la opinión electoral. En Asua, nuestro liderazgo también en el sur está bastante fuerte por la manera que hemos venido manejando los temas que hemos asumido ya conocidos por el país. Y en la provincia de Duarte, en Moca, en La Vega, tenemos Jarabacoa, ya tenemos estructura, porque lo que estamos es reiniciando el contacto e introduciendo opinión electoral. Porque, repito, nosotros disfrutamos, la verdad que sí, de una opinión fuerte, de un aprecio fuerte de las personas que conocen nuestra lucha en las igualdades humanitarias y las mejores reivindicaciones de la nación. Aunque, aunque opinión electoral se va a poner en circulación, vamos a decir así, en marzo, ¿hay opinión ya formada de la comunidad evangélica sobre temas, por ejemplo, reelección 4% para educación? Sí, principalmente nosotros tenemos una opinión, estamos contrarios a la reelección, creemos y respetamos al presidente, pero le aconsejamos de que no se presente a un nuevo cuatrenio porque el momento político no le aconseja. Yo veo un círculo negativo, contrario a todas las posibilidades que pueda tener el presidente de la república para salir bien parado. Esa es la opinión de la comunidad evangélica. Esa es la opinión de la opinión electoral 2012. Ok. Nosotros queremos respetar, la verdad que sí, nunca uno logrará tener consigo todas las opiniones en un conglomerado, cualquier cosa que fuese. Pero, repito, nosotros gozamos de una opinión fuerte, la hemos manejado con mucha seriedad y logramos nosotros interpretar que los vientos no soplen a favor del presidente Fernández. Y que eso podría involucrar al país en una situación bastante delicada, ya sea a través de la misma crisis que generará en el partido de la liberación dominicana, ya sea en la misma manera como se han venido manejando los últimos días para decidir quién ganará la presidencia de la república. Y, sobre todo, la desigualdad que crea, o que crearía, la verdad que sí, una carrera presidencial reeleccionista en lo que son el manejo de los recursos públicos. ¿Y la campaña del 4%? ¿Han estado ustedes activos, involucrados? Sí, yo incluso mis dos vehículos los tengo ya identificados, uno aquí está en el parqueo y otro en casa. Nosotros estamos identificados con todo lo que es el valor de la nación, nosotros sentimos que somos dominicanos y que nosotros no vivimos en el cielo, nosotros vivimos en la tierra y nuestros hijos, nuestra familia, el conglomerado de la sociedad dominicana necesita de una comunidad evangélica consciente, repito, de su responsabilidad ciudadana. Y estamos involucrados apoyando el 4%, lo creemos de gran importancia en el momento y pensamos que el gobierno debió convocar a las partes a sentarse para hacer un compromiso ya y no esperar que esto provoque una crisis institucional como sería el fallo que darían los tribunales civiles. Yo pienso que es razonable porque el gobierno se encuentra en una situación bastante delicada para decir al 98% de la población dominicana que no. Yo creo que políticamente lo que más le conviene al presidente de la república ahora mismo, y le doy un consejo, novedad, y es que él convoque a los líderes de la sociedad civil que encabezan ese conglomerado del 4% y haga un compromiso de nación porque pienso que el momento del Estado no tiene los recursos disponibles ahí. Sí, sería una manera incluso de un poco desatimado pensar que esos recursos están ahí, por la manera como ya el presupuesto está elaborado, educación no tiene mínimamente la manera de cómo manejar esos recursos, pero sí el presidente daría una muestra de civismo, de conocimiento político, porque el momento no le favorece, de garantizar, la verdad que sí, a esa coalición de que va a haber un compromiso de cara al 2011 para que los recursos del presupuesto que pertenecen a la educación no sean desviados a otro proceso, a otro proyecto de nación. Pero en lo que se aprobó en el Senado hay un compromiso de que lo que sobre se le dará un 30% a la educación. Eso no satisface, eso no satisface mínimamente a las personas que pensamos en la república dominicana. Pensamos que las leyes no pueden manejarse en lo que puede suceder o en una posibilidad. Pensamos que las leyes de la república deben manejarse de acuerdo con lo que dicen las leyes. Entonces, esa salida, más que aquietar, la verdad que sí, a las partes del mandante, que somos todos dominicanos, lo que hace es que lo ponen en una situación todavía más incómoda, de desconfianza, por la manera como se manejan las cosas en la república dominicana. Bueno, y la opinión electoral 2012 se estará celebrando a nivel nacional, ¿no? Nosotros tenemos un lanzamiento, no, no, nosotros tenemos un lanzamiento de opinión electoral, un anuncio en marzo y en noviembre, un evento en masa de los ciudadanos que apoyan nuestro proyecto de nación, y entonces, ya acercándose a las elecciones, estaremos convocando, la verdad que sí, a los actores políticos del sistema que aspiran a la república dominicana para que den a conocer su proyecto de gobierno futuro. Bueno, damos las gracias a Domingo Paulino Moya, Coordinador General de Opinión Electoral 2012, vocero de la comunidad evangélica, deseándoles éxitos en esta nueva iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.